¡Suscríbete al canal! Como nunca antes, la dinastía Pinal se encuentra en el ojo del huratán, pues, la hija de Ayla Guzmán, no solo dijo estar harta de que la anden comparando con su sobrina, sino también, fue contudente al decir que la familia Pinal no es lo que parece. Es por eso que, ahora las cámaras de Ventaneando, fueron en busca de la madre de la hija de Luis Miguel, Stephanie Salas, para saber qué opina. Sobre las fuertes declaraciones que ha venido haciendo Frida en contra de Michelle y de la familia, arriba de su camioneta y con un simple saludo, la actriz evitó a toda costa hablar sobre el pleito que se traen las integrantes de la famosa dinastía. ¡Suscríbete al canal!